Horóscopo de Géminis para hoy, miércoles, 29 de marzo de 2023. Géminis, cuando intentas solucionar de inmediato los problemas, o te impacientas, las soluciones se retrasan, se paciente. Alcanzar la serenidad sin orden es muy difícil, procúrate un entorno ordenado en el trabajo y lo mismo para tus pensamientos. Procura descansar bien y alimentarte lo suficiente. La falta de estos factores provoca cambios de carácter y problemas. Ten presente que preocuparse por los problemas que no existen contribuye a crearlos, aleja estos pensamientos. En el amor, presta atención a tu interior, a tus sentidos y reacciones. La intuición te envía mensajes, solo debes escucharla. Evita la autocrítica y los juicios negativos, el éxito no depende del exterior, sino de ti mismo. Aprende a mirar el mundo con interés y atención, ya que, a veces, la clave está en los detalles más insignificantes. La sonrisa es algo que normalmente se devuelve. Regala sonrisas, puesto que es gratis, y te verás recompensado en la salud. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.